Nos vimos sumidos en un caos que nadie entendió ni nadie puso remedio. Debemos avisar que esta situación de desgobierno pone en situaciones muy comprometidas a los trabajadores. Prueba de ello es que hasta han llegado a pedir informes en los que el personal del Servicio de Informática debía acreditar que no habían cometido un delito. Apelamos al derecho a la dignidad al trabajo y advertimos que estaremos atentos ante cualquier posible vulneración de los derechos fundamentales. El alcalde tiene que hacer algo y evitar este tipo de situaciones.